Bueno, buenas tardes. Estamos en el cuarto día del Festival Borges, primera charla del día. Bueno, muy contentos por cómo nos han estado acompañando todo este tiempo. Muchísimos inscriptos en las charlas, en los talleres, mucha participación. La verdad son todos muy generosos, muy participativos. Nos está viendo gente de todos lados. Ha habido gente desde Londres, desde Tijuana, desde Miami, bueno, desde muchos lugares de la Argentina, desde el Uruguay, desde Colombia, Perú. Bueno, muchísimos lugares. Santiago de Chile. La gente está muy contenta, así que bueno, les agradecemos mucho. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Francisco Barofio. Soy director de la revista Ulrica Revista, una revista de literatura, que por el nombre se darán cuenta que es muy borgeana. Estamos muy agradecidos también a Vivian Dragna y a Marisol Alonso, que nos han invitado, convocado, y que son el motor inmóvil detrás de todo esto. Agradecemos a Fundación Itaú, que nos apoya mediante Mecenazgo, un programa que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. También a Impulso Cultural y a Bajalibros, una de las empresas más importantes a nivel mundial de los libros digitales en habla hispana, que cuenta con la obra de Borges y libros sobre el autor. Leer en e-book es una forma accesible y práctica de leer. Ahora les voy a presentar desde Italia a Federico Favalli, que es un compositor y musicólogo italiano. Sus investigaciones se centran principalmente en el análisis musical. Relacionan las estructuras narrativas de Jorge Luis Borges con las estructuras compositivas, especialmente en la música contemporánea. Sus escritos han sido publicados en varias revistas. Su música ha sido aclamada internacionalmente y ha sido interpretada en diversos países por músicos y conjuntos de renombre, incluidos el Birmingham Contemporary Music Group y el Lontano Ensemble. Su catálogo incluye música vocal, ópera de cámara, composiciones para instrumentos solistas y música para conjunto y orquesta. Se graduó en piano en Luca y se graduó en musicología en la Universidad de Bolonia. Estudió composición en Italia, Reino Unido, Estados Unidos y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero aquí en Buenos Aires y trabaja en el Conservatorio de Alessandria en Italia. Bienvenido Federico, todo tuyo en la audiencia. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy un compositor y musicólogo italiano y comienzo diciendo unas palabras sobre mí que quizás a alguno le parezcan incluso singulares dado que el ámbito de la composición y el de la musicología suelen estar separados. Y esta es una gran pregunta. No sé por qué exactamente. De hecho, creo que las dos actividades son complementarias. No puedo imaginarme, yo mismo no puedo imaginarme como compositor sin una mirada analítica a la música. El hecho de hacer análisis musical genera continuamente reflexiones e ideas en mi mente. Esto es un hecho fundamental, como se entiende. Ideas que luego utilizo y desarrollo en mi música y en mis composiciones. Por otro lado, ni siquiera podía imaginarme como musicólogo o más bien analista, analista de la música, naturalmente, sin pensar en mí mismo como compositor. De hecho, creo que una buena mano hecha en el campo, lo que quiero decir, escribiendo música todos los días, es una mano práctica de alguien que escribe música habitualmente. Es fundamental para hacer análisis musical y así para hacer una conexión entre composición y musicología. Aquí se explica la particularidad de mi figura. Particularidad que vengo cultivando desde hace más de 20 años. También debo añadir que también soy estudioso de Borges, esto es el motivo, estoy aquí ahora, desde hace más de 10 años. En particular, durante muchos años, estuve estudiando las relaciones en varios niveles entre Borges y la música. Esto es porque creo que la amplitud y la profundidad de su pensamiento y de su obra me pueden ayudar a entender más y mejor la música en un sentido amplio y hacer análisis musical y hacer análisis musical en un sentido particular. No se trata, pues, de un capricho intelectual, sino de leer el hecho musical con nuevos ojos y, por tanto, aportar nuevos conocimientos a la intelectualidad musical. Naturalmente, veo el trabajo y las obras de Borges con un ojo de musicólogo, primero de musicólogo y luego también de compositor. Y ahora voy explicando la manera. En esta charla quiero relacionar algunos aspectos del imaginario de Borges con estructuras musicales y rasgos estilísticos. Estas estructuras no fueron elegidas al azar, provienen de mi música, porque también soy un compositor, y luego principalmente desde uno de los dos compositores más queridos de Borges, a saber, que son Mozart y Brahms, y en mi caso, quiero decir, en mi charla voy a hablar de las relaciones con Brahms, con algunas obras de Brahms. Hay un libro muy, muy importante, por Ana Lucía Frega, Borges y la música, donde ella explica, ¿no?, algunos aspectos de la relación entre Borges y la música, y su amor, yo diría, más por los sonidos, y después también por la música, pero lo que quiero hacer hoy es algo diferente y muy particular en un sentido. Son muchos los estudios que vinculan la obra de Borges en el ámbito científico y técnico, menos con el ámbito artístico. Siendo músico, traté de hacer mi aporte en este sentido. Mi investigación me hizo ver casi desinterés por la llamada música contemporánea culta occidental, incluso de autores contemporáneos. Seguramente Borges estuvo en contacto con Astor Piazzolla, para quien escribió algunos textos para tangos, como sabemos, y, bueno, esto me emociona, si puedo decir, estoy muy feliz de mencionarlo, porque siento una afinidad particular con la música y con la figura de Astor Piazzolla. Porque yo soy de Lucca, que es una pequeña ciudad cerca de, en Toscana, cerca de Firenze. Lucca es la ciudad de Giacomo Puccini, una ciudad donde nació Giacomo Puccini. Puccini, todos lo sabemos, ¿no? Pero la madre de Piazzolla nació en Masa Sassoroso, que es un pequeño pueblo en los apeninos tosco-hemilianos, no está lejos desde Lucca. Así que, bueno, creo que él tenía sangre de esta tierra, ¿no? Esto hecho es muy importante para mí, yo siento como una figura muy, muy, muy cerca. Y, por supuesto, soy muy feliz para esto hecho. Otro músico con el que estuve en contacto, Borges, yo digo, fue ciertamente Gerardo Gandini, quien durante muchos años animó la vida cultural y musical de Buenos Aires, que tiene una vida cultural increíble, ¿no? ¿No es cierto? Y fue una figura de referencia para la música argentina de la época y más allá. Ok. Me gustaría entrar en el tema, tomando como referencia algunos conceptos expresados por el gran crítico literario y escritor Ricardo Piglia, que divulgó durante un ciclo muy conocido, muy famoso, de lecciones sobre Borges, realizado en septiembre de 2013 por la televisión pública. Esta también es una figura muy importante para mí como estudioso y también como musicólogo. Aprendí muchas cosas sobre la música y el análisis musical leyendo sus libros de crítica. Ante todo, Piglia enfatiza fuertemente lo que Borges inventó. Es un género literario que antes no existía. No tanto la literatura fantástica, que en realidad es la literatura de fantasmas y vampiros del siglo XIX, la de Borges se puede definir como una ficción especulativa o más bien literatura conceptual. Piglia explica estos conceptos en sus lecciones, como dijo. Esto me parece muy interesante porque me permite centrar la atención sobre lo que voy a explicar. No se trata de producir solo un texto escrito, sino de dar una idea de cómo puede ser este texto. Luego, alguien más lo hará. En la década del 1940, Borges publicó Tlón, el relato muy famoso, que fue algo extraordinario. En Tlón hay una enciclopedia que reconstruye el universo paralelo de un mundo, pero sobre un mundo que no existe, un mundo imaginario. Pero el mundo paralelo de Tlón comienza a interferir con el real y comienza a transformarlo. Y voy a explicar mejor este punto más allá. Este relato tiene muchos aspectos característicos de la poética de Borges y por eso lo tomo como modelo y voy a hablar de él muchas veces en mi charla. Antes de hablar de la estructura de mi charla, aquí puedes ver algo, quiero compartir algunas preguntas que me parecen muy, muy interesantes. Bueno, al leerlo, el relato de Tlón, podemos reflexionar inmediatamente sobre algunos aspectos. El problema real es cómo la ficción es en realidad, en qué términos. ¿Cómo se desarrolla la ficción en la realidad? ¿Dónde podemos buscarla? Estas me parecen preguntas muy interesantes que abren el camino a un paralelismo con la música. Y yo que voy a hacer en mis estudios y en esta charla es crear estos paralelismos entre la música, aspectos de la música naturalmente, y varios aspectos de las obras de Borges. Yo tomo como ejemplo, por el momento, solamente los relatos y no la poesía. Esto me parece muy, muy interesante a decir. Yo creo que por el futuro lo de la poesía va a ser un ámbito muy interesante, donde podemos estudiar, reflexionar y todo. Y el libro de Ana Lucía habla también de poesía en un sentido así que podría ser el punto de partida para estudios en el futuro. Lo que quiero hacer es leer algunos aspectos conceptuales de la música con lo que los compositores tienen que lidiar todos los días y sobre lo que reflexionan a diario según el punto de vista de Borges. Esto es un aspecto muy, muy importante. Este tipo de operaciones permiten, entre otras cosas, mostrar la absoluta cualidad y potencia de su pensamiento. así que él puede enseñar muchas cosas sobre la música siendo un escritor. Parece raro, ¿no? Pero no lo es. Para ello, he identificado cuatro similitudes que desarrollaría una a una en breve en estos minutos. Estas son, puede verlas aquí en mi diapositiva. La primera, realidad y ficción. Partir desde un dado real y modificarlo. ¿Cómo se hace? ¿No? En Borges y en la música. Esto es el sentido de mi charla. La segunda, la segunda, sí, se refiere a una historia que comienza con un punto preciso y luego lleva al lector a un mundo fantástico. La tercera, se refiere al concepto de biblioteca como contenido, el contenido de todo lo que se puede saber. Sin embargo, no sabemos exactamente todo lo que está escrito. Sabemos que contiene todo, la biblioteca, ¿no? En el tlón. La cuarta, se refiere al arquetipo del laberinto, uno de los arquetipos más conocidos de Borges. Así que, mi intención es desarrollar estas cuatro similitudes y comparar casos en lo que aparecen en Borges con casos en lo que aparecen en compositores de los siglos XIX y XX, como mencioné anteriormente. Es decir, como dice el título de mi charla, acercar la imaginería de Borges y sus técnicas narrativas a las estructuras musicales. Para profundizar aún más, diría cómo leer algunas estructuras musicales según los ojos de Borges y mostrar así la fuerza de su trabajo y de su filosofía también, no solamente de sus libros. Luego, mi razonamiento se verá respaldado por breves ejemplos musicales. Tengo alguna que escucha y puedo mostrarnos. Subrayo breve por decir en tres líneas insuficiente porque habría que escuchar una pieza entera o una gran parte de ella para entender completamente lo que estaré exponiendo. claramente los límites de tiempo no lo permiten, pero este punto puede verse como un primer desarrollo para el futuro. En realidad, una escucha atenta y tal vez repetida de las obras que mencionaré, las obras musicales que mencionaré, ayudará a la comprensión de los conceptos presentados. Así que aquí quiero convertir mi deseo en una invitación para todos a reescuchar estas piezas para entender mejor lo que voy a explicar. Bueno, voy a empezar. Primera similitud. Comienzo con ella tomando como referencia una vez más las lecciones de Pilla que ya he mencionado antes. En particular, en la segunda habla de realidad y ficción, es decir, de cómo Borges parte de un dado real para modificarlo. la ficción se encuentra con la realidad y comienza a trabajar con ella y sobre ella. Este hecho relaciona esta técnica con la variación y, en particular, con un tipo especial de variación en música, naturalmente. Antes de hablar de ello, me gustaría presentar la figura del compositor que voy a comparar con el pensamiento de Borges por esta primera similitud, que es un compositor que utiliza mucho esta técnica. Estoy hablando del compositor, del gran compositor alemán Johannes Brahms que Borges amaba, como dijo. Probablemente no todos lo conocen. Brahms fue un gran compositor alemán y nació en 1833 y vivió principalmente en Viena y murió en 1897. Escribió mucha música para piano y mucha música sinfónica, pero nunca escribió para el teatro. Esto es un hecho raro por los compositores de esta época. Quienes tienen una tendencia a esquematizar y encasillar el conocimiento dicen que es un romántico tardío. Creo que esta mirada es absolutamente reduccionista. Yo no amo los esquemas, no me gustan los esquemas. Sin duda fue un gran innovador que tenía profundas y sólidas raíces en el pasado. Esto sí. Y también esta característica es muy muy clara en su música. En particular se lleva a cabo de una técnica precisa que se llama variación en el desarrollo. Y voy a explicar mejor. En la música hay una gran diferencia entre el concepto de desarrollo y el concepto de variación. El desarrollo musical es una de las tres secciones de la forma sonata. La forma sonata es una manera de organizar el material musical. Bueno, esta forma, esta manera, forma sonata, tiene tres secciones llamadas exposición, la primera, desarrollo, la segunda, como dijo, y re-exposición, la tercera. La forma sonata, esta manera de organizar el material musical, ocurre en el primer movimiento de una sonata, piano, por ejemplo, de una sinfonía, orquestra, por ejemplo, o una obra de cámara. El desarrollo, la segunda sección de esta forma, es una sección de transición que construye y amplía los elementos temáticos presentados en la primera sección, la exposición, y construye en la tercera sección, la re-exposición. Es la parte donde se puede ejercer la máxima libertad artística. Generalmente, pero no siempre, la estructura es libre, se introducen nuevas ideas, se modelan y amplían ideas de la exposición. Un compositor puede seguir estas tendencias o puede explorar direcciones completamente nuevas, rompiendo todas las reglas. Bueno, eso es el concepto de desarrollo, ¿no? Donde se puede encontrar en esta manera de organizar material musical que se llama forma sonata. El concepto de variación es otra cosa. La variación es una idea musical que sufre cambios más o menos profundos con respecto a su forma original. Los cambios pueden afectar cualquier aspecto de la idea original, como la armonía, la melodía, la articulación del contrapunto, el ritmo, el timbre instrumental, la dinámica, incluso la organización formal. Hacia fines del siglo XIX se establece un tipo particular de variación, como dijo, llamada variación en desarrollo, que es un tipo de variación que Brahms amaba mucho. Es una transformación continua de la grabación estemática, en particular del lenguaje de Brahms, tanto de cámara como orquestral. así que se trata de una variación continua, como una línea, con muchos ámbitos variados al mismo tiempo. El músico alemán no es el único que utilizará esta técnica. Arnold Schoenberg como músico austríaco y sus dos alumnos más conocidos como Alban Berg y Alton Weber lo usarán mucho. Probablemente no conocen estos nombres de compositores, pero no hay problema. Lo que quiero decir es que esta técnica es usada varias veces por muchos compositores. Bueno, aquí el discurso nos llevaría lejos a territorios que ahora no podemos explorar. Volvamos a Brahms. Fijamos en su música. Hemos dicho que esta técnica es particular a su estilo, la variación en desarrollo. Escuchamos un ejemplo que es el principio de una pieza para piano Ocu 117 número 3. Algunos segundos. Me disculpo por esta cosa bárbara de cortar las composiciones que voy tomando como ejemplo, pero puedes entender que no hay tiempo para escrutarlas todas. Y aquí me refiero a lo que dijo antes, es una invitación. chau. Gracias por ver el video. De nuevo, disculpo por eso, pero bueno. Se puede escuchar claramente en este ejemplo como Brahms trabaja en un material inicial propuesto y lo cambia completamente, continuamente. Ciertamente es posible apreciar las similitudes con la célula inicial, incluso después de un tiempo de iniciar la pieza. Sin embargo, también es posible no reconocer una variación, es decir, un trabajo sobre una célula que inició a la pieza. Una célula A se transforma en A', por ejemplo, y después y después muchas veces. Quería hacerlo de nuevo y contestar algo. Esta es la célula A. Es el mismo ritmo, pero diferentes notas. La repetición, pero con diferente de la mano izquierda. Es el mismo ritmo, pero con diferente de la pieza de la pieza de la pieza de la pieza de la pieza. Así que hay una célula inicial y variaciones continuas de esta, ¿no? Pero, ¿qué significa variar? El concepto de variación, la palabra variar en música, ¿qué significa? Yo diría que significa cambiar más o menos gradualmente, ¿no? Hay como células, una y otras en línea, ¿no? Cambiar gradualmente, modificar dejando un enlace de la célula original. Este hecho de trabajar sobre una célula, y yo diría sobre la realidad, si tomamos la primera célula como algo real, la primera que podemos escuchar, ¿no? Y transformarla. Sitúa Brahms a mi judicio en relación con Borges, precisamente por lo que Pilla dijo en sus lecciones. Diría que elegir a Brahms con los ojos de Borges lo hace aún más interesante y rico. Es claro, entonces, que otros compositores podrían incluirse en este ejemplo. Lo que he mencionado antes y otro más. Elegí hablar de Brahms porque era uno de los más queridos de Borges, como dice. No estoy seguro que él conocerá la música de Schoenberg y Weber. En mi opinión, el hecho de relacionar una técnica utilizada por el escritor con otro artista que amaba, refuerza la similitud y nos lleva a pensar que probablemente la dirección en la que íbamos era la misma, aunque expresada de otra manera. En un caso, la parábola en literatura, y en el otro, las notas en la música. Así que una vez más, en Trump tomamos la realidad y la ficción, ¿no? Y dos ámbitos que van a transformar, la ficción que va a transformar también la realidad. Hay una variación continua, podemos decir, como Pilla explica. Y en esta técnica, la variación en desarrollo, en Brahms, también pasa lo mismo. Hay una célula inicial y un trabajo continuo sobre ella. Y el hecho de este trabajo hace la pieza entera. Una vez más, esa es la opus 117, número 3. Bueno, podemos hablar de la segunda similitud. La segunda similitud que quiero resaltar nos lleva a considerar a otro compositor que ha pasado su vida principalmente en países de habla alemana. Esta vez es un compositor contemporáneo. Yo no amo los esquemas, pero se habla de él como compositor contemporáneo. Así que, bueno, podemos llamarlo compositor contemporáneo. Bueno, a decir la verdad, nunca logré entender si Borges conocía su música y cuánto. Y tengo que decir que el año pasado estuve en la Fundación Sager en Basilea, en Suiza, para estudiar los manuscritos de este compositor. Y no puedo entender si Borges lo amaba o no. Pero lo que... Puedo entender que él amaba a Borges mucho, mucho, mucho. Bueno, en realidad no creo que Borges tuviera un gran interés por la música contemporánea en general. Estoy investigando sobre este punto. La verdad que sí. Aquí, sin embargo, tenemos la posibilidad de considerar un paralelismo muy interesante que vuelve a relacionar las estructuras narrativas con las estructuras musicales de este compositor. Consideremos una vez más la primera parte del tono. En este caso, la historia comienza con un punto geográfico muy preciso, que es un punto real. Ok. Luego, el lector es llevado a un mundo de fantasía. En otras palabras, partimos de un departamento en calle Ramos Mejía, y luego nos adentramos en un mundo fantástico. Un cambio de perspectiva muy fascinante que vincula a dos tipos de perfección de la realidad. Bueno, ahora llegó el momento de hablar de este compositor, ¿no? Que todo el mundo está pidiendo quién es. El compositor que mencioné anteriormente, y que me gustaría considerar, es Giorgi Ligeti. Y yo voy a estudiar su música mucho, desde 2000, algo así. Es un compositor nacido en 1923 en Tarnabeni, en ese momento parte del Reino de Rumania, y luego se refugió en Viena en 1956 y luego en Alemania. Enseñó durante mucho tiempo en la Musical School de Hamburgo, y sin duda fue uno de los compositores que más influyó en el panorama musical mundial de finales del siglo XX. Murió en Viena en junio del 2006. Ciertamente aún hoy sigue siendo un importante referente, y la fuerte innovación de su música es un objeto de estudio para muchos musicólogos de todo el mundo. Sin duda. Bueno, Ligeti suele utilizar en las composiciones de los años 50 y 60 una técnica de apertura de la pieza similar a la técnica de apertura de Tlón utilizada por Borges. Podemos tomar como ejemplo de una de sus composiciones más conocidas, titulada Lux Eterna, escrita en 1966. Esta es una composición para 16 partes, o 16 solistas, cantantes. Es decir, hay 16 voces, 4 sopranos, 4 altos, 4 tenores y 4 bajos, que tienen diferentes líneas vocales, ¿no? Hagan cosas diferentes. 16 personas cantan cosas diferentes. Pero el hecho es que todos comienzan con una sola nota, el la, un la. Entonces, a partir de esto, comienzan a moverse, y se crean encuentros verticales hechos a partir de varios intervalos. Es decir, todos comienzan desde una nota, y después hagan cosas diferentes, y lo que uno puede escuchar es un sonido que se mueve en el espacio. La masa sonora crece cada vez hasta llegar a lo que los musicólogos llaman un clúster, es decir, un acorde, un conjunto de sonidos, formado por sonidos muy próximos, que hacen que el acorde se perciba como dissonante. Así, ¿no? Un poco duro, un poco... Este hecho, de partir de una consonancia, de una sola nota, que es un la, y llegar, alejarme de él hasta llegar a una disonancia, encuentro que es un cambio de perspectiva, es lo mismo que sucede en Borges, como dijo antes, porque al principio desde un lugar muy preciso, en calle Ramos, Mejía, y llega a un mundo fantástico, el lector llega a un mundo fantástico. Ahora, bueno, tengo una... Podemos escuchar el principio de Lux Eterna para tener una idea de lo que pasa en la música con esta técnica. Gracias. 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 Esto es cierto también para las otras similitudes que voy explicando. Por tanto, es legítimo trazar un paralelismo del tipo que destaca una misma técnica de apertura de un relato, una composición expresada según diferentes artes. Ahora, ¿hasta qué punto puede desarrollarse una colaboración oculta entre los dos artistas? Esta no es una pregunta, es una pregunta planteada por el pintor estadounidense William Baziotes en una conferencia que me parece que me parece que contiene un razonamiento que sería útil desarrollar, ¿no?, porque tal vez podría conducir a origen del conocimiento a las que pocos han llegado todavía. ¿Hasta qué punto puede desarrollarse una colaboración oculta entre los dos artistas? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bueno, dejamos esta pregunta y volvemos a la tercera similitud. En Thlon, de nuevo me refiero a Thlon, hablamos de enciclopedia que contiene conocimiento. Sin embargo, no sabemos exactamente todo lo que está escrito, sabemos que contiene todo. Un tema muy importante que en varias conferencias he escuchado está relacionado con el de la memoria. El tema de la memoria, muy muy importante en Borges. Pilla habla de él exactamente en sus conferencias. La memoria es algo que está por encima de nosotros y también está conectada con la lectura, ¿no? Está conectada con la lectura. Pilla explica que hay dos tipos principales de lectores. Uno es Kafka, ¿no? En Kafka hay la idea de no ser interrumpido. Y el otro es Borges. Borges es diferente porque está en la biblioteca donde tiene muchos libros y muchos que no los va a leer. Y la suya es una lectura incompleta. Lee muchos libros sobre diferentes temas, bibliografía, biografías, filosofías, matemáticas, etc. Borges lee libros y anota algunas cosas al final de la página. Además, puede tomar algo de esta nota en sus historias. Hay un relato muy muy importante en que se relaciona la memoria. El 7 de junio de 1942, el diario argentino La Nación publicaba el cuento de Borges Funes el Memorioso. El campesino Ireneo Fures trata una devastadora caída que le había provocado un traumatismo cráneo encefálico. Recupera la memoria y con ella su increíble facultad de recordar todo. Absolutamente todo. Dice, todas las ramas y racimos de una pérgola. Las formas de las nubes del sur en la madrugada del 30 de abril de 1882. La estela de la espuma que un ramo levantó del negro en la físpera Cuebracho en presa. Hacia la mitad de la historia, el Memorioso afirma, tengo más recuerdos solo que los que han tenido todos los hombres desde que comenzó el mundo. Así que aquí podemos preguntar también qué tipo de memoria y cuál es nuestra relación con la memoria. Bueno, solamente recordamos cosas o trabajamos con ellas. Yo creo que Borges diría que tenemos que trabajar con ellas. Como dijo el crítico Luis Cancipe, entre los plejes de la cambiante forma de la memoria que está hecha del olvido, distingo cuatro memorias. La del rancor, la del pavor, la del dolor y la del esplendor. La diferencia entre las memorias del esplendor, del rancor, del pavor y del dolor resultan elocuentes. Y su efecto suele determinar en gran medida la identidad del individuo y de los pueblos. Y bueno, creo que esto es hecho de reflexionar sobre la memoria y trabajar con eso. Es muy presente en Borges, como Pili explica en su lección. La memoria no es solamente algo que tomamos entre nosotros, sino también conocimiento, familiaridad con los que nos presidieron, por ejemplo. Así que no se trata simplemente de incorporar algo dado en la mente, sino de trabajar sobre ello. En ese sentido, por tanto, la relación con el concepto de tradición, que en música es muy, muy importante. Este hecho de lugar a otro paralelismo interesante que podemos considerar. La tradición es el conocimiento y cómo vemos los trabajos, por ejemplo, de compositores del pasado. Nosotros tenemos que tener en cuenta la tradición cuando escribimos, cuando hacemos música. No solo como compositores, pero también como pianistas, por ejemplo, y así. También es muy importante para muchos compositores, al menos hasta mediados del siglo XX, momento a partir del cual se instaura una tendencia a romper con la memoria y la tradición. Como mencioné antes, la relación con la tradición es muy fuerte y importante en Brahms, el compositor alemán. Ha sido acusado en repetidas ocasiones de haberse dedicado únicamente a la tradición, a hacer de nuevo la tradición. En realidad no. Tesis, sin embargo, negada, por ejemplo, por Arnold Schoenberg, un otro compositor que mencioné antes, que en un ensayo muy conocido, Brahms el progresista, mostró cómo en realidad Brahms fue un innovador. Sin embargo, es innegable que sus raíces están firmemente arraigadas en la tradición. Por ejemplo, consideramos primero la forma de organizar una pieza, como decir, es decir, cómo suceden las ideas musicales. Técnicamente se llama la forma de la pieza, es decir, la manera de organizar las ideas musicales, forma. Bueno, las formas utilizadas por Brahms son formas bien conocidas del pasado, la forma sonata, la variación, etc. Pero, como se ve en Borges, hay que estudiar en qué relación se encuentra uno con la tradición. Aquí está el punto de contacto por esta tercera similitud. ¿Qué hacemos con la tradición? ¿Cómo vamos a tratar la tradición como artistas? Como sucede en Borges, ni siquiera Brahms la sufre servilmente, ya que en Brahms la relación con la tradición es una relación fundamental y dinámica. A partir de este dinamismo se generan nuevas ideas y perspectivas. Esta vez empezaría con un escucha y luego trabajamos sobre eso. Eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En realidad este fragmento tiene muchas características que merecen ser destacadas porque demuestran un apego a la tradición y un fuerte impulso a la innovación al mismo tiempo. Bueno, no quiero ser muy técnico en este punto. Esta es la primera parte de la forma sonata que se llama exposición, como dijo antes. Generalmente en la tradición estaba organizada en una manera precisa esta primera parte. Había un primer tema, una modulación y un segundo tema distintos. Así que dos temas distintos. Hemos escuchado solamente algunos segundos. Uno necesita más tiempo. Pero en esta composición hay tres temas distintos. Y están escritos a diferentes notas de la escala principal, que es la escala de referimiento. Así que es como que Brahms toma algo de la tradición, pero hace lo que quiera. Es una relación muy dinámica y en este sentido me parece un punto de contacto muy fuerte con la manera de Borges relacionarse con la tradición. Bueno, el último, la última similitud, la cuarta, para esta última similitud, yo diría, podemos tomar una vez más el comienzo de Tlón, que dice Debo el descubrimiento de ocupar a la conunción de un espejo y una enciclopedia. El enciclopedismo anticipa una realidad vertiginosa. Ante todo, su aspecto, su aspecto perennemente cambiante, no modular y concepible como único y objetivo. Se lo mifija y multiplica constantemente, como en la biblioteca de Babel. La biblioteca es una distribución interminable de todos los libros escritos en todos los idiomas, de tomos y tomos, de justas posiciones, aleatorias, de letras, infinitas variaciones sobre un mismo tema. Así que hay un paralelismo entre la biblioteca y la estructura de un labirinto. ¿Cuál es la biblioteca y cuál es el labirinto? Creo que sea una buena pregunta. Este aspecto del labirinto como el lugar habitado por el individuo, quizás solo a nivel intelectual, se encuentra muy a menudo en los compositores de los últimos siglos. Es un arquetipo muy usado también por los compositores. Y aquí vemos un ejemplo en esta diapositiva. Esto es un labirinto muy famoso. Es una idea de Franco Maria Ricci, que es un editor italiano. Y fue un gran amigo de Borges. Y es el labirinto de la Amazona que está cerca de Parma, una ciudad norte de Italia. Es el labirinto más grande del mundo. Y nació porque Franco Maria Ricci habló un día con Borges y tomó la idea de hacer este gran labirinto cerca de su casa. Me gustaría aquí dar un breve ejemplo de una de mis composiciones. Bueno, esta es la primera composición de una colección de piezas para piano llamada Intimate Memories, que escribí hace años cuando vivía en Londres. Estas piezas están basadas en las canciones populares toscanas, que escuchaba cuando era niño porque la cantaba gente de un pequeño pueblo donde pasaba vacaciones. Aquí también, pues, el trabajo de la memoria, ¿no? Trabajar con la memoria y sobre la memoria. En este caso hay tres líneas tocadas por el piano, por un pianista naturalmente, que a veces son distantes, a veces se cruzan. Cada línea tiene unas características específicas, está escrita con escalas diferentes, como si fueran diferentes pasillos de una biblioteca. Y escuchándolos los recorremos. En cierto sentido, por tanto, también podríamos decir que nos movemos en un labirinto, en un labirinto virtual, escuchando esta pieza. ¡Gracias! 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 Perdóname, perdóname, pero tenemos muchos minutos más. Una vez más, este es un ejemplo de cómo el arquetipo desarrollado por Borges, un arquetipo desarrollado por Borges, el labirinto, encaja perfectamente en lo que respecta a la música. Misma cosa expresada en dos maneras distintas. El mismo Ligeti, el compositor que dijo antes, construyó entonces varios labirintos sonoros, yo lo definiría. La cosa fue absolutamente intencional, y creo que es un poco probable que no pensara en Borges, porque él tenía todos los libros de todas las obras de Borges en su biblioteca. Si tomamos como ejemplo el comienzo del concierto para piano-orquestra, tenemos un ejemplo de esto hecho. Bueno, escuchamos algunos segundos y después nos damos cuenta. Bueno. ¡Gracias! Ok, uno de los temas borguianos más famosos del laberinto representa la vida humana y la convicción humana, ¿no? Esta idea intrigó mucho a Ligeti. El compositor una vez tomó una nota de un sueño que tuvo durante su infancia, en el que no podía llegar a su cama porque la habitación estaba llena de una telarraña finemente hilada, pero densa y extremadamente enredada. El recuerdo de este sueño impactó la música que escribió después en los años 50. En este caso hay una imagen de una red que se puede vincular fácilmente con la del laberinto. En las notas del concierto, Ligeti escribió que buena parte de la estructura rítmica de la obra remite a varias telas superpuestas. En otras palabras, los diferentes instrumentos tocan muchos ritmos diferentes. Como se puede escuchar. Estos están superpuestos y uno sobre el otro. Durante el movimiento estos ritmos se repiten y se varian. Una técnica que se utilizó mucho en el siglo pasado. Esto me permite retomar y recordar la estructura del laberinto. Diferentes talas de diferentes longitud superpuestas en una misma pieza pueden verse como diferentes pasillos en un mismo lugar. Cuando una persona devuelta en el laberinto, la vista del lugar cambia. Siguiendo el paralelo anterior, es posible afirmar que el oyente podría tener la percepción de la forma transformadora del movimiento. Así que creo que hay una relación clara entre la filosofía del laberinto de Borges y la filosofía del laberinto en música con estos dos ejemplos. Bueno, después de este doloroso desierto, quiero aclarar dos aspectos que en mi opinión son muy importantes. Lo que he estado esperando hasta aquí ciertamente no pretende ser la totalidad. Hay muchos más conceptos musicales que se pueden leer con los ojos de Borges, sin duda. Diría que es un ejemplo de un método en el que otros estudiosos en el futuro podrán investigar. El segundo aspecto son operaciones de este tipo que me parece que hablan una nueva forma de leer la obra de Borges. De hecho, al relacionar su pensamiento con áreas a las que quizás nos dedicó o poco, mostramos una vez más su universalidad. Y esto me parece muy importante. Y al mismo tiempo, una nueva forma de leer la música y el hecho musical, relacionado con conceptos expresados y desarrollados con otras artes. Esto la enriquece y enriquece también las otras artes. En ese sentido, Borges nos ha regalado una nueva forma de ser músicos hoy. Tal vez por eso también los siento tan cerca. En otras palabras, vamos a interactuar con otro capítulo no escrito de la biblioteca de Tlón al ingresar también a las historias. Muchas gracias. Bueno, espectacular. La verdad que estamos todos muy sorprendidos. Para mí, que soy una persona con muy poco oído musical, la verdad que me pareció fascinante encontrar este aspecto de Borges. Y creo que eso es lo que lo sigue haciendo un clásico, que uno lo puede ir relacionando con cada vez más y más cosas como que el universo de Borges se expande como el universo real. Exactamente. Exactamente. Y una vita, necesita más vitas para estudiar todo. Sí. Pero no tenemos una. Ok. Como dicen de Gardel, Gardel cada día canta mejor. A Borges no le hubiese gustado esto porque no le gustaba a Gardel, pero podríamos decir que Borges cada vez escribe mejor. Sí, es verdad, sí. Bueno, hay algunas preguntas, hay muchos comentarios. Sí, sí. Te cuento, hay gente de todo el país, de otros países también, nos mandan saludos de Trenquelauken, Pehuajó, Lincoln, Corrientes, Merlo, Resistencia, Chipoleti, Salta, San Isidro, Oberal, La Plata, Olivos, bueno, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Después de Santiago, de Chile, de Granada, de Colombia, bueno, mucho, mucho. Gracias. Muchos comentarios muy elogiosos también, ¿no? Te preguntan, dicen, Mia Feigelson, dice, como una ferviente amante de la música académica, me siento feliz de escuchar a un compositor y musicólogo como Federico Favalli y comprender sus interesantísimas explicaciones y comparaciones. Mil gracias. Claudia Ríos dice, qué interesante me resulta esta exposición. Mar dice, me encanta esta parte musical del festival, bellísimo. Así que bueno, muchas, muchas felicitaciones. Podemos empezar con las preguntas, si te parece. Sí, sí, sí. Una de las primeras es un poco más hacia, está más dirigida a vos. Esta es la con la que vamos a empezar. que Fer Mereles dice, siendo italiano, ¿cómo llegaste a Borges? Bueno, esa es una gran pregunta. Empecé a leer sus obras cuando era muy, muy joven y después diez años atrás estuve en Nueva York trabajando a la New York University para dos años y había una gran biblioteca. Con muchos libros de Borges, así que un día empecé a releger obras que ya había leído en el pasado. Y me enamoré, porque la verdad que al principio sí me gustaban las historias y los relatos, pero no podía entender bien. Como la primera vez que uno lee a Borges, yo creo que no puede entender mucho. En mi caso pasó así, ¿no? Hay relatos que he leído por veinte veces y no lo entiendo todavía. Así que empecé a releger de nuevo y leer libros de crítica sobre Borges. Y haciendo análisis musical, me pasó por la cabeza, puede ser que los dos pueden ser, pueden estar en una relación. No sé cuál, no sé por qué, pero tengo que reflexionar y pensar sobre eso. Y así empezó todo. Bueno, hay otra pregunta también relacionada a tus decisiones en cuanto al estudio de Borges, que pregunta María Couto, ¿por qué elegiste Tlón como cuento para comparar y no otro cuento? Sí, esto digo, porque creo que en Tlón hay muchas características de la filosofía y de la poética de Borges. Así que me parece, personalmente estoy de acuerdo con Tlón, es la perfección, por su estilo y por su manera de escribir, ¿no? Y de trabajar sobre las técnicas narrativas de la época. Bueno. Pero, si puedo, ¿puedo ayudar? Sí, sí, sí. Perdoname, perdoname. La verdad que se puede hacer este tipo de operación también con otro relato, ¿eh? Esto es, para mí, una idea mía, una idea personal, pero uno puede tomar también otro relato y puede estudiar las relaciones, ¿no? Las características técnicas del relato con otras características o técnicas musicales. ¿Y con qué cuento empezaste vos, con qué cuento, esto te la pregunto yo, con qué cuento descubriste vos o dijiste, ah, esto me trae alguna resonancia o alguna que se puede comparar con el tema musical? Yo diría la LEF. La LEF al principio, cuando el protagonista está en Plaza de la Constitución, ¿no? Y ve las escritas y esta le toma la cabeza a una cierta época, ¿no? Aquí, el tema de la memoria, ¿no? El tema de trabajar sobre la memoria, para mí es fundamental como creo que para todos los compositores del mundo. Esto fue la primera vez que intenté hacer algo así. La verdad que la obra de Borges es tan abarcativa, ¿no? Sí. Además, no son solo sus cuentos y su poesía. Ha escrito de todo, además, en forma de ensayos, de críticas, ¿no? Sí, exactamente. Yo tomo solamente los relatos, como dijo al principio de mi charla, por, bueno, por el tiempo y por todo. Pero hay toda la poesía, por ejemplo. Sí. Bueno, uno necesita dos, tres, cuatro vidas para hacer todo, bueno. Además, para leer lo que leyó Borges, para llegar a escribir todo lo que escribió. Además, nos lleva ventaja porque viste que él empezó muy chiquito, muy precozmente. Hacemos cinco minutos. Hacemos cinco minutos. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo porque cómo es importante la música para los compositores, ¿no? Estudiar la memoria, la tradición, por ejemplo, los compositores y las composiciones que estudiaron, ¿no? Claro. Cuando fueron estudiantes, ¿no? Así, en Borges, por ejemplo, el impacto de la obra de Stevenson en la obra de Borges, ¿no? Muy, muy, muy importante. Y no sé si hay un impacto… Esto podría ser un punto, por el futuro, de desarrollar. No sé si es el mismo tipo de impacto de Stevenson en su Borges con un compositor y un otro, ¿no? No sé, esto es… por el futuro podría ser… Bueno, lo escribimos. Nos sentamos y lo escribimos, Federico, y publicamos un libro. Sí, sí. Ahora vamos con una pregunta ya un poco más técnica, ¿no? Sí, sí. De Mia Feigelstone, dice, cuando usted habla de la memoria y de la tradición, ¿se podría relacionarlas con el uso de los temas regionales en las composiciones de Smetana, Bartók, Borac, Janesec, Ginastera, Sibelius, etcétera? Sí, absolutamente. Esto es muy, muy interesante porque estos compositores mencionados aquí son compositores de… se llaman escuelas nacionales, ¿no? Así que toman canciones populares y escriban una pieza con ellas, ¿no? Con estas canciones populares, variando los temas y todo. Así que aquí hay un trabajo sobre la memoria, con la memoria. Y diría que es una técnica muy borguesiana. Pero no, estos son… Vieron anteriormente borguesas, ¿sí? Que no se puede definir borguesiana. Pero el tipo de trabajo, sí, sí, sí. Se trata de tomar en la cabeza un tema, en estos casos, de la música, naturalmente. Una canción popular que mi abuela, por ejemplo, cantó cuando fue niño, ¿no? Y bueno, hagas naturalmente una variación sobre ello, ¿no? Hoy, que tengo 40 años y hago una cosa distinta, ¿no? No quiero cantar la misma, pero cantar una variación de esta. Y estos compositores, hagan así, ¿no? Toman un tema popular, pero no es una cita. Si yo hago una cita, algo que es igual todas las veces. La original es solamente un punto de partida. Y después no sé dónde voy a llegar. Otra pregunta, también un poco más técnica, de Nicolás Lanterna, que nos pregunta, ¿podríamos ver en Borges una producción de sincopas? ¿Pienso en relación a los temas, la estructura, lo lingüístico, narrativo, semántico, y en todo aspecto que podamos considerar? Tengo que investigar sobre esto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, especialmente, si se refiere al concepto de tiempo. Al concepto de tiempo en las obras de Borges, que no siempre es lineal, ¿no? Es el tiempo que vivimos todos los días. Pero está modificado también, ¿no? Así, en este sentido, podremos relacionar esto hecho con algo modificado de ritmo en música, que produce una sincopas, por ejemplo. Esto es la idea que tengo ahora rápidamente. Pero tengo que investigar sobre este punto. Creo que la llave sea el concepto de tiempo. Que también en Borges es muy, muy particular. Y podría ser un otro punto de contacto entre música y Borges, que no lo incluí porque no tenía manera ahora. Pero sí. Esto te pregunto yo. Vos que sos compositor, y además de... Vos tenés que estar pensando al momento de componer en muchos instrumentos a la vez, en el tiempo, etc. ¿Te parece que Borges, con su visión de la literatura, hace lo mismo cuando escribía? No está pensando solo en esta historia, está pensando en esa historia y en... No. ...recomunicaciones. No, no, no. Yo creo que hizo lo mismo. ¿Sabes por qué? Cuando vas a escribir música... Yo, en mi caso, no tengo una... una nota particular, un instrumento particular. Yo tengo una idea, un sonido en mi cabeza. Y lo que hago es... Tentar de poner estos sonidos en la carta, en mi página. Así que, bueno. ¿Cuáles instrumentos necesito para hacer estos sonidos en la realidad? Así que, Borges, creo que esto... Esto es algo en común con la manera de escribir de Borges, ¿no? Porque él no... Tiene todo un ambiente en su cabeza, ¿no? Y desde este ambiente toma algo y escribe el relato, por ejemplo, ¿no? El proceso es igual, creo. Pero con dos maneras de leer. Yo uso notas y él usaba palabras, pero... Bueno, pero viste que él nos hablaba algo del tema de que la poesía debe sonar como música, ¿no? O sea, que él debe tener alguna conciencia de eso. ¿Qué opinas de eso que decía él? Creo que tenemos que tener distinto música y sonidos. Yo hablé de música como algo organizado, como estructura. Bueno, los sonidos son diferentes porque puede tener consonancias, por ejemplo, o disonancias, pero no se habla de estructura. Yo creo que, hablando de poesía, él hablaba de sonidos. Tienes que... Las palabras, cuando uno lee una poesía, tienen que producir algo consonante. Porque si produce algo consonante, vos puedes fijarte en la poesía. El texto te toma en un sentido, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo creo que sí, que la poesía tiene que ser consonante y tiene que tener una sumusica. Ahora vamos con otra pregunta de la gente. Luis Jara pregunta, ¿sabes qué música le gustaba a Borges? Sí. Como dijo, yo creo que no fue muy interesada en la música contemporánea de sus años. Él amaba especialmente Mozart y Brahms. Sí, esto sí, esto sí. Ana Lucía Frege en su libro habla mucho de esto. No creo que gustaba mucho la ópera lírica, por ejemplo. Sí, y tampoco algunas cosas de tango como Gardel, ¿no? Como decís. El diablo. Sí, exactamente. Yo no sé, el punto que quiero investigar es su relación, por ejemplo, con Gandini, la música de Gandini. Porque Gandini fue un gran amigo de Piglia, por ejemplo, ¿no? Y Piglia escribió un libreto para su obra La ciudad ausente, ¿no? Pero Borges no creo que conocí mucho la música de Gandini. No quería escribir palabras, textos para canciones, por ejemplo, ¿no? La única vez fue por los tangos con Piazzolla. No, y antes había escrito unas milongas. Algunas milongas, sí. Pero era siempre algo muy esporádico, muy pequeño, tal vez, porque le insistían, más que nada, ¿no? Sí, 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 claramente, claramente, sí. Y viste que a él también en algún momento dijo que le gustaban algunas canciones, capaz más contemporáneas, pero me parece, esto vos vas a saber mejor que yo, pero me parece que le gustaba por la letra más que por la música. Yo pienso en esta Another Break in the World de Pink Floyd. Sí. La letra, la poesía y no tanto todo lo otro, ¿no? Claro, pero aquí estamos hablando... Es aislado. Claro, pero aquí estamos hablando de poesía, no de música. Claro, claro. Sí, sí, la letra, por supuesto, sí, sí, claro, los textos, ¿no? Claro. Y no sé, una pregunta que quería hacer algo que tenía la fortuna de encontrarlo. No sé si escribiendo estos textos también esporádicos, él tenía en la cabeza una idea de la música por estos textos, ¿no? Esto no sé, esto sería una pregunta interesante para mí. Él, acá me pasan por nuestro chat interno, que él decía que era un sordo musical porque tenía solo oído para la música de la palabra. Decía que no le gustaba Beethoven, lo que producía horror en la gente entendida y creía que Gardel había arruinado el tango porque lo había hecho sentimental y llorón. Sí, bueno, sí, 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 yo sé, y también ni podía cantar bien, ¿no? No podía cantar bien porque... No, no, hay una grabación que lo filma y lo canta una milonga y es muy mal. Sí, 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 bueno. Bueno, están todos muy contentos, dicen que su análisis, dice Teresa Temlin, su análisis me hizo recordar otra charla en la que se analiza cómo se expresa. La proporción áurea en la pintura, la arquitectura, la música. Ruth Rezac dice, qué panorama tan vasto e inesperado, la asociación con la música hermosa. Bueno, brillante, paralelismo, muchas gracias, están muy, muy contentos. Nosotros también, porque la verdad que nos sentimos muy enriquecidos con tu charla. Gracias a todos. Bueno, por hoy, lamentablemente, vamos a tener que ir terminando. Siguen las actividades, recuerden que esta es recién la primera de este día. Ahora viene otra hora a las 18, así que bueno, espero que se pueden inscribir hasta en los últimos instantes para participar. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Federico. La verdad que fue un placer y además fuiste muy claro y para los que no sabemos nada de música, fue muy enriquecedor. Gracias, gracias a vos. Un placer hablar de música y deportes. Bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante. Nos vemos.